Hola, qué tal amigos de las redes sociales, es un gusto saludarles y hoy porque tenemos una invitada, está con nosotros Olivia Salomón, ella hoy es aspirante a coordinar los comités en defensa de la cuarta transformación aquí en Puebla, está participando en el proceso interno de Morena, pero bien saben ustedes, se desempeñó como secretaria estatal de economía con muy buenos resultados, ya le hemos dado a conocer inversiones históricas incluso que logró Olivia Salomón, pero hoy vamos a conocer más de Olivia Salomón, ¿Cómo estás Olivia? Muy bien, muchísimas gracias, te saludo a ti, a todo tu auditorio, muy contenta con esta entrevista. Pues platícanos Olivia, ¿Quién es? ¿Dónde naciste? ¿Dónde hiciste tu niñez? Después tus estudios, platícanos un poquito más de ti como tal. Pues mira, soy una mujer poblana, estudié en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Sí, en el glorioso Centro. En el glorioso Centro Escolar, realmente pues una escuela para mí maravillosa, con una educación integral, ¿No? Donde en mis tiempos todavía me tocó un poco militarizada el centro escolar, y pues es una escuela pública donde la cultura, el deporte, el amor a México, a la patria, pues es algo que te enseñan desde niño, y este, y entonces pues esa fue mi formación, digamos, en una primera etapa. Después me casé muy joven, a los 21 años, tuve un hijo, me separé cuando tenía Emanuel un año, y ahí pues me toca lo que muchas mujeres pasamos, ¿No? Cuando te separas y te quedas con un hijo y tienes que salir adelante. Entonces en ese momento regresé a casa de mis papás, ya sabes que normalmente la familia siempre es la que te cobija. Claro. Cuando algo sale mal. Entonces regresé a casa de mis papás y ahí con unos amigos de mis papás me consiguieron una casita o dos para vender, entonces empecé vendiendo casas. Bienes y raíces. Bienes y raíces, pues ya sabes cómo era antes tu mesita, tu sombrilla y tus banderitas y ahí esperar que llegaran los clientes. Y entonces empecé, empecé pues lo que hoy llamaríamos un emprendimiento informal, ¿No? Vendiendo estas casas y ahí a través de la profesionalización. Por eso yo he sido muy insistente en que debemos profesionalizarnos. No importa el giro en el que estés, seas productor, artesano, artista, gráfico, comunicador, este, no, al final necesitas en la vida volverte un profesional y que esas herramientas que te van dando desde desde la informalidad son las que te pueden permitir convertirte después en una empresa y expandir tu negocio. Entonces, este, pues a lo largo de los años con subidas y bajadas como todos los negocios, pues él logré tener ahora ya una desarrolladora inmobiliaria donde construimos edificios. Tengo 300 empleados en la empresa. Entonces, pues es una historia de lucha y de mucho esfuerzo como la de muchos, pues poblanas y poblanas. Y esa ha sido, este, pues, pues una de mis principales metas cuando llegué a la Secretaría de Economía es cómo apoyábamos a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores y emprendedoras para que puedan realmente tener un futuro mucho más seguro en materia económica. Entonces, pues eso, eso es en la parte profesional. Después me volví a casar con el contador, al que muchos quieren y recuerdan, el contador Rafael Moreno Valle Sánchez, quien tuvo el béisbol, el fútbol. Nosotros tuvimos, este, estuve como parte del patronato del Club de Béisbol Pericos de Puebla de 2005 a 2010. Fuimos campeones dos veces de la zona sur, así es que para mí mis pericos son lo máximo. Y entonces él tenía cinco hijos, yo tenía a Emanuel y juntos tuvimos un hijo que hoy tiene 24 años, Javier. Entonces tengo siete hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Oye, muy bien. Así es, así es. Entonces somos una gran familia. Como bien recuerdas, Rafa falleció durante la pandemia y entonces, pues eso fue un momento muy duro. Era yo secretario de Economía. Estábamos pasando por la crisis de salud. Aún no había vacunas. Él murió en noviembre y la vacuna salió en enero, en febrero. Así es que fueron tiempos muy difíciles. Había que mantenerse, pues con la fortaleza de, de, de dar seguridad a tanta gente que estaba pasando tanto por pérdidas de familiares como por el cierre de sus negocios, la pérdida de los trabajos. Entonces creo que, que esa etapa tan dura en la que hubo mucha cercanía con las poblanas y los poblanos, pues me permite entender exactamente, pues, pues es, no, lo que somos los ciudadanos, no, no, no. En mi caso, pues no, no soy política. Soy una ciudadana que aceptó trabajar para servir y estoy muy contenta haciéndolos. Creo que es obligación de los ciudadanos que participemos cuando se da la oportunidad en, 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 en esto, en estas políticas, porque de esa manera es como podemos influir y podemos exigir que un político no venga y solamente llegue al puesto y se siente en la silla, sino que haya resultados, que haya trabajo de por medio, que pensemos en, en, en los demás y conocer mi estado, ¿no? Conozco todo mi estado, las vocaciones productivas, hemos estado cerca de artesanos, productores, profesionalizándolos también. Así es que, pues, es mi, es mi aspiración y estoy muy contenta con, con todo esto. Oye, me voy a regresar algunos años atrás. Sí. ¿Cómo, cómo eras en la niñez? ¿Eras traviesa? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba jugar? No, pues, fíjate que siempre, yo creo que siempre fui una niña seria. Sí. Se me hace, me parece, ¿no? Son cinco hermanos. Ajá. Entonces, bueno, ya de por sí, este, pues, es una guerra cuando eres una familia grande, ¿no? Porque los chiquitos, los grandes. Entonces, yo soy la segunda, después tengo el hermano hombre, somos dos mujeres, un hombre y dos mujeres. Ok. Y entonces creo que más traviesos eran mis hermanos chiquitos. Sí. Este, y, y realmente en el colegio fui, este, no era la niña nerd de 10 de calificación, pero sí era de 9.5 y sobre todo era muy participativa. Entonces logré ser, en el centro escolar te dan, al final, en, en la graduación, cuando te graduas de preparatoria, aspiras al premio al mérito civil. Exacto. Que es el máximo galardón en el centro escolar. Y yo logré tener ese premio. O sea, te lo dieron en la graduación. Me lo dieron en la graduación. Cuando vas, tararara, 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 y subes las escaleras. Así es, padre. Y en las gradas de mampostería, ahí te dan tu premio al mérito civil, ¿no? Ahí te dan el premio al mérito civil, ¿no? Ahí te dan el premio al mérito civil, que es el máximo reconocimiento del colegio. Y que no tiene que ver con que saques 10, sino son muchas, muchas, pues, tomaban en cuenta o toman en cuenta, sí que tengas unas buenas calificaciones, pero que también participes. Entonces, yo hoy pienso que toda esa formación es la que, la que me hace estar tan contenta hoy en el servicio público, porque, pues, pues te enseñan a ser comunidad. Cuando íbamos, fíjate, cuando íbamos a los mosaicos y murales, a México, a mí todavía me tocó ir los 20 de noviembre, que éramos los niños de los mosaicos y murales, los niños de Puebla. Entonces, a mí todavía me tocó hacer los mosaicos. Y yo me doy cuenta cómo te validaban la importancia de ser un mosaico entre un todo. Si tú como niño, porque tenías que tener la disciplina de no pararte, no, este, a ver, quien quiera ir al baño ahorita, porque después de X hora ya no pueden, porque tú imagínate, nos decían, ¿no? Si tú, si tú no levantas a tiempo tu mosaico, dejas Chimuelo a Zaragoza. Exactamente. Entonces, cómo la importancia de que tú, un pequeño mosaico, podías ser parte del todo. Entonces, esa formación, hoy me, hoy me, la reflexión y digo, es que eso somos Puebla. Somos un pedacito de un todo y cada uno de nosotros es un pequeño mosaico que tiene que armar esa vida y ese estado próspero que queremos y necesitamos todos. Hoy, Olivia Salomón también quiere ser candidata al gobierno del estado de Puebla. Precisamente está participando en este proceso interno de Morena. Platícanos un poquito, ¿por qué quieres ser gobernadora? ¿Qué es lo que a ti te impulsa el hecho de que llegues y digas a los poblanos? Oigan, yo quiero gobernarlos, ¿no? Mira, estoy segura que hay que cambiar el servicio público. Estoy convencida del movimiento, estoy convencida de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al cambio del servicio público, ¿no? No lo que era antes, llegabas para servirte. Es para servir. Es lo que se refiere a la revolución de las conciencias, pero tiene que ver con los servidores públicos y con los ciudadanos, que nos democraticemos y que apoyemos primero a los que menos tienen. Y aquí en Puebla hemos sido un gran ejemplo, porque tenemos una política de desarrollo económico basada en el progreso social y no hay un solo empresario que me diga que no quiere apoyar a los que menos tienen. Entonces, si solamente tú como gobierno volteas y tu política pública tiene que ver primero, vamos invirtiendo en lo que menos tienes, vamos generando oportunidades, simplemente servicios públicos, agua, drenaje, ¿no? Cerrar estas brechas, una buena educación, una buena salud, es cerrar las brechas de desigualdad. Y entonces, a partir de el conocimiento de mi Estado y de lo que veo hoy que tú puedes generar desde un gobierno, creo que es importantísima esta visión de la empresa, de lo privado hacia el gobierno, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver servidores públicos que solo llegaban al puesto, ya llegué porque eran políticos y ese era su fin. Sí. ¿Y cuál es tu resultado después? ¿Qué es lo que vas a hacer para Puebla y para los poblanos? Entonces, eso me motiva, estoy muy contenta de participar en este proceso. Se trata, al final, de que quien elija sean las poblanas y los poblanos. Entonces, creo yo que mi perfil, que es un perfil que ha vivido lo que viven todos, cómo pagamos la luz, cómo pagamos la renta, cómo pagamos la nómina, cómo hacemos para vender más, pues eso es un perfil que hoy desde el gobierno puede aportar mucho y que me van a apoyar porque, pues esto se trata de que elijan al final, pues el pueblo, la ciudadana, las poblanas y los poblanos. Muy bien, pues Olivia Salomón, gracias por brindarnos un poquito de más detalle en torno a tu vida, a tu vida personal, por supuesto, y pues te deseamos mucho éxito en esta participación que estás teniendo en el proceso interno. Pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, soy Olivia Salomón, en mis redes sociales, ahí me pueden seguir, pues ver lo que estamos haciendo, conocer un poco más de quién es Olivia Salomón y estoy siempre atenta, atenta a las ciudadanas y los ciudadanos. Gracias Olivia, mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias amigos.